Buenos días, felicidades, felicidad y felicidad Le cantamos más bien a esa mujer que trajo al mundo Al segundo decir que esa mujer sin la contabilidad de la mujer No quiere Rosario en la aurora, Rosario en la aurora Cuando nace el día, por mi inmaculada, oh madre María Por mi inmaculada, oh madre María Rosario en la aurora, Rosario en la aurora Cuando nace el día, por mi inmaculada, oh madre María Por mi inmaculada, oh madre María Cuando un viento suave, cuando un viento suave Te deja la bruma, brillan las estrellas junto con la luna Brilla pero madre, como tu luna Rosario en la aurora, Rosario en la aurora Cuando nace el día, por mi inmaculada, oh madre María Por mi inmaculada, oh madre María Estrella de siempre, estrella de siempre Luce madrugada, que humilde corona, la oscura montada Alumbra el camino de los que te cantan Rosario en la aurora, Rosario en la aurora Cuando nace el día, por mi inmaculada, oh madre María 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 Rosario en la aurora, oh madre María ¡Suscríbete! Nos sale la aurora, nos sale la aurora Cuando nace el día, porque inmaculada, oh Madre María Nosotros cantamos, nosotros cantamos, alegría y unido Regando las flores a cada vecino, cantamos la puerta de cada vecino Rosario y la aurora, cuando nace el día, porque inmaculada, oh Madre María Por ti inmaculada, oh Madre María Despierta Boricua, despierta Boricua, que ya nace el día Dejando las flores, botas de poesía Cantando este canto que es para María y la patria mía La aurora, cuando nace el día, porque inmaculada, oh Madre María Por ti inmaculada, oh Madre María Rosario y la aurora, cuando nace el día, porque inmaculada, oh Madre María Por ti inmaculada, oh Madre María Mucha felicidad, el año nuevo será mucho mejor ¡Aplausos! ¡Aplausos!